Aquí en Sonfinity Posca nosotros nos especializamos en hablar de música, realmente, pero en el mundo de la música y el reggaetón tenemos a uno de los nuestros, a Jay Wheeler, declarando que entrega su alma, se entrega a Cristo, al cristianismo, acepta al Señor y dice, oye, quiero dejarle público a todo el mundo que ya, aunque yo no sea el reflejo perfecto del hombre a seguir, yo acepte a Cristo en mi corazón. ¿Qué tú dices, John John? Mira, para mí eso está chévere, ¿verdad? Y es bueno. Es un camino muy bueno, seguir al Señor. Yo creo que es uno de los mejores recursos que socialmente se nos ha podido administrar para que el ser humano tenga las ganas o la motivación de poder aspirar a ser mejor. Y eso, el evangelio, el cristianismo y muchas religiones muy similares han logrado eso, tratar de formar mejores personas para que la sociedad tenga mejores padres, mejores esposas, mejores hijos. Y eso está bien.